Pues sí, actualmente se están desarrollando videojuegos en Venezuela, desde juegos inspirados en historias típicas de terror, como lo pueden ser el silbón, hasta juegos que parecen una especie de Pokémon, con una protagonista que parece de un anime de los ochentas, con animaciones muy cool y toda la cosa. Y sí, también veremos algunos que tienen contenido bélico, desafiando así una de las leyes de Venezuela. Así que, ¿estás listo para ver los juegos que están siendo desarrollados en Venezuela? Pues vamos a darle. Pero antes, el patrocinador de este video, o al menos, eso diría, ¡te tuviera uno! Y ojito porque casi al final del video voy a lanzar una crítica bastante constructiva que va directo a los creadores de videojuegos venezolanos. En este video iremos nuevamente desde lo peorcito y poco a poco iremos ascendiendo hasta llegar a la vaina que creo que será el próximo gran éxito del país. Empecemos con un juego que me gustó lo que vi, pero la verdad no sé si catalogarlo como malo o no. Primero, vamos a analizarlo. Se llama Mechanofagia. Creo que no lo dije bien. A simple vista lo vi y la verdad creí que sería aburrido ya que vi el trailer y dije, ¡uy! Un juego de matar bichitos y dar vueltas. Y sí, es exactamente eso. Pero en realidad me quedé pegado 30 minutos intentando pasarme el juego, ya que en este tiene un temporizador de 15 minutos que debemos superar para pasarlo. En mi primera partida me quedé a solo 4 minutos de lograrlo. El juego en realidad tiene un buen concepto, aunque claro para móviles, más que para PC. En este, a medida que mates bichos vas subiendo de nivel y mejorándote habilidades. Les diré esto, la música no me parece la correcta para un momento de tensión con muchos bichos. Los enemigos presentan poca variedad y en general no hay incentivos que me hagan jugarlo más luego de completar los 15 minutos que este te impone. Sin embargo, sí lo veo con potencial. Solo hay que agregarle más cosas, más incentivos, más enemigos y mejorar la música, que es algo que no pasa solo con este juego y más adelante les daré una solución momentánea para este problema. Continuamos con un juego que ya va mejorando la cosa bastante. Chosen of God. Este juego está creado por Jonathan Neigar, el cual es dueño de su propio estudio llamado Visión Expresiva y del cual ya ha sacado dos juegos, los cuales me tiene bastante impresionado porque ha pasado relativamente poco entre ambos. Y es que él es el que se encarga de todo el desarrollo de los mismos. De hecho, el primer juego lo sacó en el año 2019 y tiene más de 100.000 descargas en la Google Play y una puntuación de 4.5. El juego se llama Super Pionero Cristiano Biblia. Vaya nombrecito. A ver, yo no sé cómo funciona el algoritmo de Google Play, pero supongo que entre más palabras clave le pongas al título, más probabilidades tiene de que salga y se encuentre. Por eso hay juegos que se llaman Patada la Vieja P*** o juegos como Gorila Plasta Ciudad de Alboroto, que la verdad es que parece ser un juegazo, porque tiene reseñas uff dignas de ser disputadas por el mismísimo ego de Ratatouille. Por ejemplo, tenemos aquí la reseña de mi amigo Samuel, que dice, si quieres empezar en el mundo del gaming, o ya estás en él, te recomiendo este juego. Su historia es profunda e interesante, haciéndote reflexionar e identificarte con los personajes. Su protagonista tiene momentos increíbles en los cuales podría llegar a hacerte llorar. Sus gráficos, para lo más avanzado que son, corren bien en cualquier celular. Perdón, sus controles son espectaculares, variados y además lo puedes personalizar a tu gusto. Espero su adaptación a PlayStation 5. Pero en fin, continuando con el juego de Jonathan, este se llama Choices of God. Es un hack and slash donde asumes el papel del joven pastor David, destinado a convertirse en el rey de Israel. Y bueno, veo que mi amigo aquí le gusta mucho lo que viene siendo la religión, ya que es el segundo juego con esta temática. Este aún está en fase de desarrollo y la verdad es que lo probé tanto en la PC como en los móviles y la verdad del movimiento se ve extremadamente bien, muy fluido y el juego tiene como objetivo principal salir en dispositivos móviles y se ve que va a estar bueno. Solo tendrían que meterle más variedad de enemigos y habilidades, pero supongo que eso ya se está haciendo. Continuamos con el juego de terror inspirado en la leyenda del silbón. Y para el que no sepa, déjenme que les explico quién es el silbón, pues según la tradición oral es el alma en pena de un joven asesino que mató a su padre. Enojado, su abuelo al enterarse de esto lo mandó a azotar, pero no tuvo el corazón de matarlo. Así que lo maldijo a cargar los huesos de su padre. Maldito por tal acción, vaga por los llanos cargando los huesos de su padre en un saco y siendo perseguido por dos perros por siempre, lanzando tétricos silbidos al aire, los cuales si los escuchas cerca es porque él se encuentra lejos y la verdad es que no hay peligro. Pero si los escuchas lejos, él está cerca y si bien solo ataca a mujeriegos o alcohólicos, estos últimos con el objetivo de beber su sangre alcoholizada directo de sus ombligos, tengo entendido que esta es una leyenda que también se puede escuchar en lugares de Colombia. Y si es así, y si hay un colombiano por ahí, que me lo confirme por favor. Pero bueno, en este juego empezamos tomándonos unas buenas cervecitas con los panas y de repente, después de estar tomando y tomando, te desmayas. Al despertar ves a tu amigo el cual ha muerto y tienes que encontrar la manera de escapar de ese sitio. Les digo que en realidad sí me llegué a asustar al menos tres veces. ¡Ay, mano! ¡Ay, mano! ¡Ay, mano! ¡Ay, mano! ¡Ay, mano! ¡Déjame! ¡Corre! 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 Esto es como un laberinto, chaval. ¡Miércoles, perro, miércoles! Y eso porque es muy corto el juego. Si quieres probarlo, te dejo el link en la descripción ya que el juego está gratis y ya luego si quieres puedes agradecerle. Al creador con una donación. Lo que me recuerda, gente, que si gustan apoyar mi contenido, si bien no lo pueden hacer por YouTube, ya que en Venezuela no está disponible la opción de miembros del canal, pues aún así existe Patreon. ¡Sí! Donde pueden apoyar desde un dólar y recibir recompensas diferentes por ello. Y sí, papi, si no es así, aquí se acepta de todo. Literalmente pago móvil, Binance, Patria, culo, lo que sea. Aquí todo uno se las ingenia. Pero bueno, si no es el caso, aún así con un like y comentario, la verdad es que ya el apoyo es monumental. Continuamos haciendo menciones rapiditas a distintos juegos como por ejemplo Chief of War. ¿Recuerdan que les dije que veríamos juegos que tienen contenido bélico? Pues técnicamente, este es uno de esos. Ya que Chief of War va de completar misiones como un militar e ir avanzando entre distintos niveles. El juego se puede jugar cooperativo de manera local y no lo veo pero nada mal. Al igual que Six Survival, juego que está en desarrollo y también incluye tiros, monstruos y momentos tensos. Peleas con bosses y tiene muy buena fluidez al andar. Ahora, ¿por qué todo se ve así triste y sin vida? Primeramente porque el mundo del juego ya no tiene salvación, solo queda sobrevivir. Por eso es el nombre del título. Ahora, sé que está en desarrollo, pero de verdad que le urge música ya que la pelea contra el boss, por ejemplo, la sentí muy aburrida. Y actualmente, si bien sé lo costoso que puede llegar a ser contratar a alguien para que te haga tu música, puedes agarrar una muletilla y crear una canción con una inteligencia artificial y ponérsela momentáneamente. Como por ejemplo, miren esto. Otro juego que está hecho en Venezuela y le urge música es Mint Keeper, que básicamente es un juego Tower Defense donde van a venir cabezas a atacarnos mientras tú también puedes atacarlo mientras te mueves por el mapa. Tienes que defender el centro colocándole murallas o torretas y todos los asuntos, como un Tower Defense, pues, de toda la vida. Se ve muy bien y jugablemente también está fino, pero la música, de verdad, amigo, le falta música a este juego. Literalmente no escucho nada, todo es mucho silencioso. Ahora, otro juego que está en desarrollo, pero muy temprano, es Zapiroco. Este juego es uno de peleas en 2D que está siendo desarrollado por Quesillo Studios, los cuales tienen un equipo con bastantes personas trabajando en el juego. Por ahora no hay mucha información del mismo, más que el trailer, el cual les puedo poner un fragmento. También quiero agradecer a David Pino, creador precisamente de Zapiroco, ya que creó una lista con todos los juegos que se han creado en el país, incluidos los los media, los cuales, si quieres saber cuáles son, pues te dejo un link en los comentarios fijados donde podrás no solo ir a verla, sino que también agregar juegos que creas que faltan en ella, ya que esta es una lista colaborativa. Ya para ir terminando con los juegos que se encuentran en desarrollo está Wonder Stars, que es un juego hecho por los mismos creadores de Under Hero, que puede que muchos lo ubiquen, porque en realidad este se realizó y fue mostrado en convenciones de aquí de Venezuela. Un juego sumamente excelente, que de verdad merece más reconocimiento del que tiene actualmente. Ahora, aquí tengo que admitir algo y es que haré algo de trampita, porque a diferencia de Under Hero, que se desarrolló y se lanzó en Venezuela, o Under Stars, no es el caso. Si bien son los mismos creadores, estos actualmente se encuentran en España, pero no quiero no hacerle una mención, ya que desde el mismísimo menú ya me tenía atrapado. La música, el arte, el gameplay, todo del juego me encantó. Tengo que decir también que, por como lo veo, sería un juego que, si lo hacen bien, puede que se vuelva tan famoso como Abba Hala, o incluso superarlo, porque la beta, la cual está en Steam, me fascinó. Y si puedes, ve y pruébalo, porque de verdad que está excelente. Si has llegado hasta aquí, quiero hacer dos cosas. Primero, mandar un saludo a Natasha y a Christopher, y segundo, pedir que te suscribas, porque o lo haces, o vemos qué coño va a pasar aquí, ¿oíste? Ahora, hay algo en todo esto de los juegos venezolanos que me mosquea un poco, y es que repiten mucho la fórmula básica de crear juegos de plataforma, como por ejemplo, este juego creado por Marcelo, sí, sí, ese mismo, el que creó el juego de Betula. Este juego, a diferencia de Betula, está mejor, tengo que admitirlo, pero no sale de lo básico de un juego de plataforma, al igual que este otro juego de Bachaco, donde al menos este cambia la mecánica teniendo que pegarte a las paredes, o el juego de pioneros cristiano biblia, que bueno, este cambia las mecánicas de vez en cuando. Pero, a lo que quiero llegar es que el mercado de los videojuegos está muy saturado, por todos lados, de manera gratuita y de manera no gratuita. Y si quieres destacar, más vale que pienses, más allá de hacer un juego de plataformas con mecánicas de X cosas, tienes que ir más allá y buscar tu competencia, y a medida de eso, ver qué es lo que le puedes agregar a este. Por ejemplo, aquí tenemos este juego que es de México que se llama The Bill's Kitchen. En el mismo tienes la mecánica de novela visual, atender tu negocio de cocina, y ya de paso casi que un bullet hell, con enemigos que salen por doquier al querer ir a buscar tu comida. Eso es innovador. Y esto se los digo como un consumidor de videojuegos, y se los estoy diciendo como panitas. Pero bueno, en Venezuela hay una cantidad de proyectos y juegos ya terminados bastante grande. De hecho, les recuerdo que hay una lista que dejaré en los comentarios fijados, la cual claramente no se compara con listas de otros países como México, que tiene más de mil juegos creados y registrados allá, al igual que, bueno, los de los demás países del ATAM. Y hablando de eso, déjenme que les recuerdo que la próxima semana nos vamos a Argentina a ver cómo son sus juegos. Y ahora, si quieres descubrir no sólo cómo son los juegos mexicanos, sino ver una de las estafas más grandes que se han realizado en el entorno de videojuegos en México, pues vente a este video de acá, porque de paso estoy regalando 11 llaves para dos juegos que salen en el video. Así que no esperes más y ve a ver el video, anda, míralo, anda, anda, ve, 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 ¿qué sigues haciendo aquí?